Hola, hola, te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video. Para contarte que esa semana la gente de Baby Audio se estrenó en iOS con dos regalos, el Magic Dice y el Magic Switch. Son un par de efectos simples a no más poder. En el caso del Magic Dice, que es este que tenemos acá a la izquierda, es un procesador basado entonces en el Space Out del mismo fabricante, del cual les traje en su momento la revisión, que combina delay, reverberación y modulación, pero que no permite realizar ediciones de ningún tipo de sus procesos, ya que tan solo cuenta con un control de mezcla para ajustar la cantidad de efecto que quieres aplicar y un botón de dado en la parte central con el cual vas a generar de forma aleatoria distintos resultados. Si a algunos les parece simple, el desarrollador nos dice que combina más de 50 algoritmos, así que te aseguran poder detrás de esa interfaz de usuario. En el caso de Magic Switch, que es que el tenemos totalmente a la derecha, es un efecto de chorus inspirado entonces en el chorus integrado en los Roland Uno, aunque no intentan emularlo fielmente. Está diseñado pues para añadir carácter y profundidad a cualquier sonido que procesemos con el mismo. Ya ellos habían obsequiado entonces este par de plugins para la gente que utiliza plataformas como Mac, como Windows. Es totalmente gratis. De hecho, estoy en el sitio web en este instante. Simplemente vienes aquí y te puedes hacer con este trío de plugins, de los cuales ya les traje revisión también aquí en el canal. Si no los tenías para Mac o para PC, si eres usuario de esas plataformas, pues aquí te haces con una copia de los mismos. Te dejo enlace en la descripción. Y si eres usuario de iOS, iPad, iPhone y eres de los que hacen música móvil, es decir, estás constantemente creando música con tu dispositivo celular o tu tablet, tienes ahorita la posibilidad de hacerte con este par Magic Dice y Magic Switch totalmente gratis para que obviamente los utilices dentro de tu DAWN en alguno de esos dos dispositivos. Bien sea que seas usuario de GarageBand, por ejemplo, o de Cubase o algún DAO, de los que se encuentran en esa plataforma, puedes utilizar este par de plugins entonces en tus procesos de postproducción musical. Y lo mejor, totalmente gratis. Así que vete ahora mismo entonces a la Apple Store y descarga tu copia de Magic Dice y de Magic Switch totalmente gratis. Y si eres usuario de Mac o Windows y necesitas tres plugins potentes, aquí los tienes también, incluyendo al Baby Comeback, que es un increíble plugin de Tile. Con esto cierro entonces este video, esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido, con un like lo demuestras. Puedes comentar el video, compartirlo para que más personas se enteren, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantenerte aquí conectado próximamente un nuevo video. Hasta pronto y bendiciones para vos.